¿Sabe por qué? Porque hay lo en tu vida que tú tienes que despegar porque no lo le gustan las cosas fáciles. Ay, 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 ay. ¿Sabe por qué? Porque Dios te muestra el propósito pero no te muestra la prueba y el proceso. Dios, wow, wow. Porque si te lo muestra es posible que tú no te levantes y comiences a andar bajo la voluntad de la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso. De Jesús, tu hermano Pastor Ignacio te bendice. Bienvenido a este tu espacio saliendo del anónimo. Hoy tenemos a un hombre, a un varón de Dios, a un ministro, el cual Dios está utilizando poderosamente con una palabra sobrenatural. Dios lo envía hoy para bendecir nuestras vidas. Así que prepárese para ser bendecido. Dejaré para que el ministro se esté presentando a esa audiencia. Bienvenido, hombre de Dios. Dios se le bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es Alejandro Santos Payán, siervo de Cristo. Y estamos en el ministerio Voz que clame en el desierto. Mi pastor Irving Antonio Justi pertenecemos a la iglesia de Dios. Casado por la misericordia del Señor y vamos a fluir en el nombre de Jesús. Tremendo. Sé que usted, mi hermano, ha escuchado, ¿verdad? En los WhatsApp, en los grupos de la familia, de los amigos. Ha escuchado como unos mensajes que mandan con una voz aguda, pero profética, con una unción tremenda. Pues ese varón de Dios es el que está aquí hoy con nosotros. Pero no le entregaré yo para que ministre, sino que tenemos a una joven, a una hermana, a una compañera, una profeta con una palabra tremenda de Dios, la cual estará presentándose y también entregando al hombre de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga al ministro que está aquí con nosotros. Que Dios bendiga a esta hermosa audiencia que desde diferentes lugares está acá con nosotros sintonizando. Esta es su plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Aleluya. Su hermana y amiga Nélsida Rodríguez, y como siempre, es un placer estar con ustedes. Así que sin más preámbulo, voy a estar dando paso para que el ministro del Señor esté soltando la palabra. Amén. Aleluya. Me siento más que bendecido. Aleluya. Yo quiero citar la palabra del Señor en este día. Sí. Y está aquí en Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Amén. Yo sé que la audiencia, las personas que se van a conectar, yo sé que van a ser bendecidas. Sí. A través de esta palabra que yo sé que le va a levantar el ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la sobra del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús. Aleluya. Y vamos a ponerle como tema, obedeciendo sin entender. Yo quiero que usted lo escriba ahí. Aleluya, obedeciendo sin entender. Bendito sea el nombre del Señor. Y cabe destacar que cada persona que obedece sin entender, es porque tiene una plena conexión con aquel que le da el mandato. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya, porque nadie puede obedecer a nadie sin entender, si antes no tiene una unificación o una unidad con la persona que le da el mandato. Cabe destacar que cuando nosotros nos referimos a este tema, tenemos que hablar de fe, porque todo el que anda por fe, anda por lo que no puede ver. ¿Cuántos están aquí todavía? Y es indispensable, indispensable, no hablar de este hombre llamado Abraham, que la Biblia misma dice que él es el padre de la fe. Aleluya. Cabe destacar que este hombre recibe una revelación del cielo, aleluya, que Dios le habla y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y de ti haré una nación grande. Cabe destacar que este hombre, alabanza, obedeció sin entender, y todo aquel que obedece sin entender, no busca confirmación de la palabra, porque conoce con quién está hablando. ¿Cuánto dicen Gloria aquí? Cuando tú estás conectado con el cielo, tú conoces el lenguaje del cielo. A ti no hay confusión, este hombre inmediatamente tomó su esposa, tomó su siervo y tomó su primo o sobrino Lob, su sobrino Lob, esa es la palabra. Este hombre sale de Ur de los Caldeos, alabanza. Este hombre estaba posicionado porque su padre había muerto, ¿cuánto están aquí todavía? Pero las estrellas, a través del padre de Abraham, que conocía los tiempos, alabanza, le estaban diciendo que su esposa Sarai, en ese entonces, que no podía tener hijos. Estaba alabanza estéril. Cabe destacar que el que anda y el que camina por fe, no vive su presente, sino vive lo profético. ¿Cuánto están aquí todavía? Este hombre, alabanza, no se mantuvo quieto en el lugar, sino que salió conforme a la voluntad de Dios que le dio la palabra. Este hombre comenzó a caminar sin entender alabanza, cómo Dios lo iba a hacer. Y yo quiero hablar con la generación de estos tiempos, que tiene que entender que no tiene que buscar alabanza, revelación cuando Dios habla. Tiene que caminar alabanza. Y cabe destacar que hay muchas profecías que se le han dado a personas que están conectadas alabanza, y no fue que el profeta se equivocó. El problema es que no ha accionado a lo profético. Dios le habla de diferentes maneras, pero esta persona, en vez de caminar conforme a la palabra, busca revelación. Están diciendo que Dios se equivocó, los que no están seguros de lo que Dios está hablando. Este hombre tomó la decisión de obedecer sin entender. Número uno, este hombre hablaba hebreo, y Dios hablaba hebreo en ese entonces. Ese era el lenguaje divino que se estaba manifestando. Este hombre recibe la palabra, pero lo importante de esto es que cuando tú obedeces sin entender, está caminando en fe. Y la fe tiene que ser probada, para que en medio de la prueba produzca paciencia. Eso es lo que dice este hombre llamado Santiago, bendito sea el nombre del Señor. Cabe destacar que cuando Dios va a usar a alguien para probar tu fe, no va a buscar a alguien de lejos. Va a buscar personas que te conocen, personas que tú has crecido, personas que tienen intimidad contigo, para probar la fe que Dios ha determinado y la palabra que Dios te ha dado. Cabe destacar que la persona que Dios usó fue Sara. ¿Sara por qué? Porque Sara se desesperó y tomó la decisión incorrecta en el momento incorrecto. Pero cabe destacar esto aquí, alabanza, que no importa si cree o no cree. Lo importante es que la persona que porta la palabra, en el que no cree, es que se va a ser visible. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Dios mío! Porque el que obedece sin entender, está operando bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú operas bajo la voluntad de Dios, tú le cambias los planes a Dios. ¿Tú sabías eso? ¿Cómo así? Alabanza, te lo voy a detallar más adelante. Cabe destacar que Sara, en vez de entrar ella al lecho, lo que hace que entra su esclava, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que Satanás usa es la mentalidad. Y toda persona que opera en la realidad, está operando por lo que ve y por lo que siente. Más el que opera en lo revelado, no le importa su realidad, sino su profético que viene de camino. Esta mujer estaba operando en su realidad, porque ella entendía que siendo estéril, no podía hacer lo que Dios había delegado en Abraham. Alabanza, pero es necesario muchas veces que la persona se desesperen, porque la desesperación le va a dar a entender lo que ellos portan y lo que ellos son también. Por eso yo no creo en la persona que cae hoy y no se levanta. Entiendo que la persona que cae hoy se levanta, entiende que la caída le hizo entender que dentro de ellos lleva un profeta. Dentro de ellos lleva una promesa. Dentro de ellos lleva lo que ellos no pueden tener, pero que ya Dios lo dijo. Cuando dicen Gloria, esta mujer se desespera. Y cabe destacar que cuando aquella mujer hangar, que es la esclava, se da cuenta de que está encinta, ya no mira su ama como su ama, sino que la desprecia y se comienza a burlar de ella. Porque al proceso que no es el diablo, al proceso que no es Dios tampoco alabanza, al proceso que es usted mismo que lo provoca. Y a veces está buscando alabanza, a quien acusar. Esto no son tiempos de acusar a nadie, porque el proceso que tú cometiste tiene que hacerte responsable para que lo que dentro de ti se provocó en los cielos tenga efecto, alabanza. Esta mujer sabe lo que hizo. No le echó la culpa ni al diablo, ni a Dios, ni a Abraham. Ella fue delante de Abraham y le dijo, sácame esa mujer y también saca a su hijo. En poca palabra está diciendo, el error de ayer no puede ocupar el lugar que me pertenece hoy. Y yo vengo hablando con una generación que no importa los fracasos, no importa la batalla que tuviste que pasar, el puesto tuyo no lo va a ocupar. Un error que tú cometiste ayer, mentira diablo, dile, mentira diablo, alabanza. Yo mi lugar lo voy a ocupar. Gloria a Dios. Lo que pasa es, alabanza pastor, que hay personas que quieren ayudar a Dios. Esta mujer se veía incapaz de tener hijos y era la realidad, porque ella estaba viviendo, operando en la realidad. Se le olvidó lo profético, pero Abraham estaba tranquila, esperando la promesa de Dios. Alabanza. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren ayudar a Dios. Hay personas que ayunan, hay personas que hacen silicio, hay personas que hacen sacrificio, pero no obedecen. Ay, 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 escuche esto. Y el secreto está en obedecer primero, porque la obediencia te va a catapultar en el lugar que tú tienes que sacrificarte. Andará acá a la batalla, alabanza. Abraham, si usted comienza a estudiar la Biblia, nunca se puso a orar ni a ayunar para caminar conforme a la voluntad de Dios. Sino que caminando bajo la voluntad de Dios, lo llevó directamente al altar. ¡Uf! Alabanza. Alabanza. Hacer el sacrificio y adorar al Padre que lo había llamado. Pero cabe destacar entonces los años, ¿qué hacen los años? El proceso como que se pone demasiado grande. Como que ya no al tiempo del hombre, que la ayuda que quería el hombre entrar al propósito divino, como que se mantuvo más fuerte. Es decir, usted, pastor, que hay personas que Dios le ha dado la promesa y por querer ayudar a Dios, alabanza. El proceso se le ha puesto más fuerte. Dios mío, predícalo. El proceso se le ha puesto más lejos, alabanza. Lo que Dios te prometió para hoy, alabanza. Y tú querer ayudar a Dios para hoy, entonces se ha convertido en años y años y nada que vea alabanza. Dios está probándote de una manera sorprendente. A ver si tú le crees a la verdad y dejas de estar operando en la realidad. ¡Sí! Dios mío, hermano. Es que hay personas que no se han levantado porque entienden que no pueden. ¿Cómo así? Pero ya Dios le ha dado la palabra. Lo que pasa es que ellos no han accionado en la palabra de Dios. Así es, así es. Alabanza. Y para continuar y para ir relatando lo que Dios quiere hablar en este precioso día, alabanza. Este hombre, ¿qué sucedió? Aumentaron sus años y la palabra enseña que ya Sara no le llegaban sus días, alabanza. Pero Pablo se va mucho más lejos y dice que Abraham tenía el cuerpo como muerto. No hay que descifrarlo aquí. Aquí la gente está pendiente y sabe lo que va a hacer, alabanza. Pero antes de llegar este muchacho llamado Isaad, que era la promesa para Jehová manifestar una nación grande, había que despegar al lo que estaba a su lado. ¿Sabe por qué? Porque hay lo en tu vida que tú tienes que despegar porque al lo le gustan las cosas fáciles. Alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios te muestra el propósito, pero no te muestra la prueba y el proceso. Porque si te lo muestra, es posible que tú no te levantes y comiences a andar bajo la voluntad de la palabra. Redícalo, varón. Así es, así es. Hay gente que quiere que se les revele el proceso, alabanza. También de los proféticos. No, Dios no te lo va a revelar porque el proceso es la preparación para tu poder obtener lo que Dios ha profetizado. Si no hay un proceso para tú obtener lo que Dios te ha dado, tú no vas a valorar lo que Dios te entregó en tus manos. Primero tiene que ser procesado para después ser preparado para recibir lo que Dios tiene de ti. Y como Dios conocía el corazón de Abraham, que estaba pegado a su sobrino Lot, levanta una batalla entre los pastores. Aleluya. Alabanza. Pero lo más importante es cuando usted tiene carácter, porque cuando usted obedece sin entender, en usted se forma un carácter. Y el carácter lo hace tomar buenas decisiones que producen cambio. Este hombre está parado allí y le dice a Lot, toma la derecha, toma la izquierda, toma adelante, toma atrás. Alabanza. En poca palabra está diciendo, aleluya, donde tú me dejes que yo vaya, Dios lo va a hacer, porque no es donde yo vaya, soy yo que porto la palabra. Alabanza. Y hay gente en las iglesias que están peleando por posiciones. Hay gente que están peleando porque no lo pusieron. Pues déjame decirte, tú todavía no tienes una reverencia delante de Dios y tú no sabes para qué Dios te llamó. Tú no tienes carácter, porque el que tiene carácter, donde quiera que lo pongan, brilla. Guau, ¿cómo así? Uf, ale, tarabas, vaya. Si tú te dijo que solamente tiene que barrer la iglesia, barriendo la iglesia se va a manifestar la unción. Porque no es el puesto, eres tú que porta la unción. Alabanza. Cuando Abraham lo pone a elegir, lo toma que el llanero, lo que está suave, lo que no hay que trabajarlo. Y comenzó a andar con la tienda y entró el pecado. Pero Abraham se fue para dónde? Para las montañas, dice la Biblia. La montaña, ¿qué significa? Primeramente, intimidad, presencia, autoridad, establecimiento. Establecerte tu fe. Alabanza. En poca palabra está diciendo Abraham, donde yo quiera, donde quiera que yo vaya, yo voy a fluir porque la promesa está en mí. Alabanza. Si no, pregúntale a Isaac. Que el pueblo enemigo estaba, ¿qué? Estaba cegando los pozos. Ellos pensaban que el agua brotaba de los pozos. Era que brotaba de Isaac y donde quiera que Isaac alabanza. Dios. Ayúdame un poco ahí. Vete mano ahí alabanza. Dios. Porque hay gente que no sabe lo que porta todavía. Alabanza. No es el territorio, eres tú que lo portas. Tú eres que va a manifestar la gloria donde quiera que te mueva. Gloria a Dios. Pero hay algo aquí. Que el que obedece sin entender, primero la fe probada. Abraham fue probado a través de la fe, a través de su esposa. Ahora, cuando el niño nace, dice la Biblia que Jehová probó a Abraham. Está diciendo, yo no estoy probando la fe de él, yo estoy probando el hombre de fe. Aleluya. La basaya. La basaya. Y yo sé que esta palabra va a chocar a muchos. Porque tenemos muchos cristianos que hablan lengua, que predican, que hacen misterio, que hacen milagros, que levantan lo que sea. Pero cuando se le tocan sus intereses, hasta ahí son cristianos. Lo dijo. Ay Dios mío. Tú estás fuerte aquí. Dios. Jehová Dios llama a Abraham y le dice, toma a tu hijo, Isaac, a quien tú amas. Está tocando sus sentimientos y emociones. Así es. Y dice, sacrifícalo, llévamelo en holocausto. Está hablando en contra de la palabra. No puede ser probado por fe, porque la fe se prueba a través de la Biblia. Si tú estás pasando una guerra, tú dices, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En este entonces, dice, toma a tu hijo, a quien tú amas. Dice, estoy tocando tus sentimientos y emociones ahora. Y llévalo y ofrécemelo en holocausto. Pero este hombre estaba tan conectado con el cielo, que no puso alabanza, resistencia, ni buscó confirmación, ni nada de eso. Sino que el que conoce a Dios, conoce cuando Dios le habla, aún estando en contra de lo que Dios escribió. Ay, 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 ay. ¿Y qué me dejan de estos abranes de hoy? Que no quieren estudiar la Biblia. Ay, papá. Alabanza. Hay muchos que son eruditos de esto, pero desconoce quién escribió. Se puso serio. Ay, 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 ay. Está serio aquí. Está alabanza, se puso muy serio. Están como los discípulos de Maús, hablando del testimonio de Cristo y con Cristo al lado, y no lo conocían. Alabanza. Ay, papá. Necesitamos gente que conozca al que creó la Biblia y que le escribió y que tenga una relación con él. De tal forma, alabanza, que no se ponga a mirar los defectos de nadie. Santo Dios. Se va a poner serio. Pero no me voy a meter por ese asunto. Candela. No te preocupes. No me voy a meter por ese asunto. No hay miedo. Alabanza. Cuando Dios llama a Abraham, y Abraham lo que hace es que toma dos siervos con él, toma a su hijo, toma la leña, toma el fuego y comienza a caminar sin entender cómo Dios lo iba a hacer. Cuando van caminando, dice la Biblia, que cuando iban llegando en el pie de la montaña de subir a sacrificar lo que Dios le dijo a este hombre. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice Abraham? Le dice a los siervos, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Santo. Terrible. Yo le dije a ustedes que el que obedece sin entender, bajo la palabra y la revelación de Dios, tiene planes, le cambia los planes a Dios. Uf. Ay, 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 ay. Esto es lo que Abraham está diciendo. Y le está diciendo a los siervos, ustedes no van a entender lo que Dios me reveló. Ustedes van a ser obstáculos para yo hacer lo que Dios va a hacer. Yo necesito que ustedes se queden aquí porque Dios habló conmigo, no con ustedes. Ustedes conocen la ley, ustedes conocen que eso está en contra de lo que Dios dijo, pero Dios me lo reveló a mí, no a ustedes. Padre, amado. Por ende, tienes que quedarte aquí. Yo necesito gente que se despegue de los siervos porque lo que Dios te reveló a ti fue contigo, que Dios habló. Dios mío. Por eso hay gente que están detenidos bajo la montaña y no han subido al altar todavía a sacrificar. Porque están junto con gente que no tienen la misma conexión del espíritu. Hay gente que van en contra de lo que Dios dijo. Él está diciendo, yo y el muchacho, noten esto aquí. Esta palabra sacada de este hombre está diciendo, ya no es mi hijo, ya es la ofrenda de Jehová. Ya no es, Padre, amado. Él está diciendo, yo y el muchacho iremos. Sí. Sí. Y adoraremos y volveremos. Está diciendo Jehová, te cambié los planes de funeral por planes de alabanza. Dios mío. Dios. Ah, pero yo me voy a ir un poquito más fuerte. Cuando Isaías va, ¿dónde quién? ¿Dónde el rey qué? Alabanza. Ayúdame, ayúdame, ayúdame con eso. El rey que va ahí, alabanza, y le dice, mira, es sequía. Y le dice, prepara tu casa, que vas a morir. Alabanza, ¿qué hace sequía? Se voltea y dice, Jehová, acuérdate de cómo andaba tu siervo en tu palabra. Padre. Con poca palabra. Yo tengo autoridad porque yo anduve en obediencia para cambiar tus planes. Padre eterno. Porque hay gente que le quiere cambiar los planes al diablo, pero no obedecen a Dios. Ay, 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 ay. Dios mío. Redícalo. Si tú quieres cambiar los planes, cámbiaselo a Dios con la obediencia. Dios mío. Y no con el sacrificio. Guau, 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 guau. Redícalo. Suéltalo. Dios mío. Mire, mi hermano, esto es increíble. Sí. Ay, Dios, Padre de la Gloria, le ha dado palabras a siervas que han estado orando para que su esposo se arrepiente. Sí. Y usted ve que ayunan, oran, entran en cilicio y cada vez más depresión, más guerra, más batalla. ¿Sabe por qué? Porque no obedecen la palabra. Porque si obedecieran, las murallas tienen que caer. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Fue en las siete vueltas o las trece vueltas que Josué le dio a las murallas Jericó que le hicieron derribar. No. ¡Madre mía! Yo no sé si tú entiendes. Cuando Dios habla con Josué, lo primero que toca es su sentimiento y emociones. Y le dice, mira, yo te entregué este pueblo, esta ciudad, pero lo importante de esta ciudad es que está amurallada. Está bien cerrada por dentro y por fuera. Alabanza. Le está diciendo, mira, te estoy tocando tu sentimiento. A ver si tú vas a creer lo que yo te voy a decir que haga. Y después le dice, pero no te preocupes. Tómate alabanza a los sacerdotes y comienza las seis vueltas, siete vueltas. O sea, dámele seis vueltas ahí primero y el último día, el séptimo día, dámele siete vueltas y luego caerán. Ahora bien, ¿fue en las siete vueltas o fue la obediencia de Josué? La obediencia. Obediencia. Es que la gente está fundamentada en orar porque en la oración está la respuesta. No, la oración te guía alabanza. En pocas palabras, déjame decírtelo de nuevo. Predícalo. Suéltalo. La obediencia te guía a la oración efectiva para que los muros caigan. Ay, papá. Dios. La obediencia que te haces a ver lo profético. Dios mío, fluye, fluye. Por eso Caín cayó porque no obedeció. Sí. ¿Por qué? Porque ofrendó no con la voluntad del Padre. Anda. Por eso alabanza. Aleluya. Por eso hay personas que no han recibido porque se sacrifican más y obedecen menos. ¿Cómo así? Guau. Dios mío. Repítelo, profeta. Dios mío, padre. Repítelo. Por eso fue que cayó Adán. Porque no obedeció. Ay, mi alma la va. No era por la oración porque hablaba con Dios todos los días. Ay, Dios mío. Dios mío, padre. Guau. Sí, sí. Ay, 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 ay. Pero lo importante de esto, ya que estamos casi culminando, es que Abraham le dice a aquellos hombres delante de Isaada que él va a adorar y que va a volver a ello con el muchacho. Adorar. Ay, mi alma lava. Y cuando ya la ofrenda se ve que se va a sacrificar, entonces viene la ofrenda, le habla al ofrendante. ¿Cómo? Porque hay gente, escucha esto, que se van a conectar ahí. Que Dios les revela, mira, mándate 50 estrellas. Y comienzan a meditar, entonces no le envían. Y cuando la están pueden enviar, entonces las estrellas le dicen, mira, pero si tú mandas esa cantidad, tú sabes que tú debes la casa, que tú debes el apartamento, que tú debes el carro. Pero no sabes que cuando tú ofrendes eso, Dios te lo va a multiplicar mayor. El problema es que si Isaac no es sacrificado en el corazón de Abraham, nosotros todavía no pudiéramos estar adorando. Dios mío. Guau. Guau, repite eso. Ay, padre. Se necesitaba el sacrificio de uno para que hoy nosotros seamos multiplicados. Dios mío. Ay, mi alma lava. Dios. Guau, guau. ¿Y sabe lo que hace la ofrenda? Le pregunta a Abraham, Abraham, tenemos la leña y el fuego. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está el cordero? Dios. Yo me imagino a Abraham diciendo, este no me va a amedrentar lo que Dios me dijo. ¿Y sabe lo que le dice a Dios? ¿El qué? Porque él no dice que Dios lo hará, no. Él le dice a Dios. Dios se proveerá. Él mismo. Oh, my God. No dice ni que proveerá, como muchos dicen, ni que Dios proveerá. No. Dios se proveerá al cordero. Sí. Aba, Shanda. Él diciendo, ya, yo te dije a ti que tú y yo vamos a adorar. Que Jehová, que va a suplir su cordero él. Porque el sacrificio es de él, no mío. Ay, pa, 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 pa. Es que cuando tú andas en obediencia, tienes la autoridad de cambiarle los planes a Dios. Sí. Dios mío, muy fuerte. Y la gente no ha entendido esto. Porque se le ha predicado un evangelio de sacrificio, no de obediencia. Ay, 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 ay. Dios. Necesitamos obedecer más. Gloria a Dios. Alabanza. Remenio. Pero donde estuvimos leyendo. Aleluya. Para ir haciendo el resumen. Sí. Este hombre ciego de nacimiento. Ahora, ¿por qué Dios le puso el lodo? Recordando que esa manifestación se entendía por los eruditos que cuando hacía saliva con lodo, era un lugar, algo que era curativo. Es decir, que Jesús, lo primero que está haciendo, que está rompiendo la ley de la religión. Sí. Está libertándolos de los religiosos, porque eso es lo que Cristo hace primero. Jesús le está diciendo, alabanza, yo te voy a libertar de los religiosos. ¿Por qué los religiosos están viendo tu falta y no ven tus virtudes? Lo están viendo ciego que está en pecado. Alabanza. Y por esa razón no puede pertenecer a grupos de ellos o a la sinagoga por su vida física. Jesús lo limpia. Lo primero que hace es que lo liberta de la religión. Luego hace lodo. El lodo recordando que se hacía ladrillo. Era un lodo fuerte. Era un lodo que cuando se pagaba con agua, eso era increíble para quitarlo. ¿Por qué el Señor le pone lodo? Pero esa no es la pregunta. ¿Cómo llegó el ciego al estanque? Sí. Dios mío. Un hombre ciego y con lodo. Ahora, en aquellos tiempos los caminos eran angostos. Esto le va a llenar de sabiduría y entendimiento a personas que quizás están pasando por esa alabanza. Era un camino angosto y en el camino angosto hay obstáculos. Sí. Al piedra que tú puedes caer, tropezar. Hay escombros que te hacen caer. ¿Cuántas veces se cayó el ciego? No lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que se cayó cinco, seis, siete, ocho. La vez es que sea. Pero dentro de él retumbaba una palabra. Ve al estanque y lávate. Ve al estanque y lávate. No importa la caída que tú hayas cometido. No importa el problema que te hayas presentado. Sigue hacia adelante. Levántate. Hay una palabra que va a llegar a tu vida. Que tiene que entender que cuando tú llegues va a manifestarse algo que tú anhelas. Guau, Dios mío. Porque es que cuando tú obedeces sin entender, ve en contra de lo que está establecido. Así es. Tú vas por encima de lo que diga el diablo, lo que diga los demonios, lo que diga la tradición, lo que está establecido. Tú vas rompiendo todo. Santo. Ahora, ¿por qué le puso el lodo? Ahora, ¿fue el lodo que lo hizo ver o el agua cuando se lavó? No. Fue la obediencia. La obediencia. Y Dios está diciéndole a este ciego, yo voy a ponerte lodo porque desde que tú recibiste la palabra ya tú ves. Guau. Pero necesita ejercer algo que te toca a ti, obedecerme. Dios mío. Porque cuando tú me obedezca y te laves, tú vas a venir viendo. No fue el agua que te va a limpiar. No es el lodo. Fue la palabra que yo te di. Fue la obediencia que tú recibiste. Esa rabacata, la vasalla. Por eso cuando aquellos religiosos lo ven, le dicen, pero ven acá, tú no eres el ciego que estaba allí. Porque el religioso no se alegra por como Dios te levantó y te estás restaurando. El religioso siempre me va en tu falta del pasado. Él dice, yo no sé, yo no sé si era pecador, yo no sé, lo que yo sé que ahora veo y antes no veía. Sí, es así. En poca palabra es que te liberta y que te restaure Cristo. Deja de estar escuchando murmuraciones de otros que nadie sabe donde tú estabas. Santo Dios. ¿Qué le dice el Señor? Ve al estanque de Siloé y lávate. Gloria a Dios. Este hombre obedeció aún sin conocer a Cristo. Santo. Miren, miren, miren qué fuerte fue esto. La obediencia. La obediencia, mi hermano, es lo que determina y lo que rompe el mundo espiritual. ¿Por qué dice la Biblia? Hay mucha gente que está peleando con el diablo por bendiciones, donde Jacob fue quien peleó con él. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob peleó con qué? Con el ángel. Por una bendición. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué razón? Porque él tenía que cambiar su manera de caminar. Sí. Y eso determina un proceso y un quebratamiento. Y la gente necesita entender que de la única manera que puede obtener resultado positivo en la palabra es obedeciendo. ¡Wow! Tremendo. Dios mío. Poderoso. Sobrenatural. Dios amado, le dije a usted que se preparara porque este hombre viene cargado con una palabra profética sobrenatural. Hemos sido bendecidos. Ahora, ministro, quisiéramos que tomes este minuto y ore por cada vida que está ahí conectada en el nombre de Jesús. Claro, claro. Vamos a orar. Yo voy a orar para que Dios le dio la fortaleza para que puedan obedecer. Sí. Es algo sobrenatural cuando usted obedece la palabra. Vamos a orar. Padre, que el nombre de Jesús, mira cada persona que está conectada. Dios mío, te pido, Dios, que sea usted restaurando, levantando, rompiendo todas barreras. Y que puedan entender que con la obediencia es que pueden tener resultado positivo. ¿Por qué? Porque la obediencia te da el límite y te da entender cuándo debe de orar, cuándo debe de entrar en silicio, cuándo debe ayunar y cuándo debe estudiar la palabra, la alabanza. Así que en este día, en esta noche, en esta mañana, cualquier momento, te pido en el nombre de Jesús que sea usted restaurando. Amén y amén. Amén y amén. Poderoso, tremendo ministro, que Dios siga bendiciéndolo, que lo siga usando con esa unción, esa manifestación de gloria. Y que las bendiciones que Dios envió para su vida puedan caer, pero ya en el nombre de Jesús. Yo sé que usted fue bendecido. También lo que estamos aquí, fuimos más que bendecidos. Pero esta palabra hay que llevarla a otros niveles, a otros oídos, a otros corazones. Y es compartiendo este link, este video, en su Facebook, en Instagram, ¿verdad? En WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Compártalo en todas partes para que alguien se conecte y también reciba las bendiciones que usted y yo hemos recibido hoy. Amén. Estuvo con usted su hermano Pastor Ignacio, también la profeta. Nel Cedá Rodríguez. Y el evangelista. Alejandro Santos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas. Activen la campanita de notificaciones. Déjanos tu comentario y dale me gusta. Gracias. 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 Gracias.